¡Suscríbete al canal! Un equipo de ingenieros de la Joint Task Force estaba arreglando unos platos de antena, pero hemos perdido el contacto. Encuéntrales y arregla las comunicaciones. Pues allá vamos. Una de mis prioridades para arreglar esta isla jodida es la comunicación. Por aquí. La disciplina de comunicación del LMB es buena. Han asegurado sus propias torres de móviles y microondas. Hasta puntos de acceso wifi, por lo que sé. Y nosotros también debemos... Vale. La antena de radio que buscas está en un tejado y es tan alta que no puedes no verla. Presta atención por si ves a los técnicos de la JTF también. Con encontrar uno puedes tenerlos a todos. Mira, esos son de la JTF, ¿no? Apertencia. Enemigos detectados. Hijo de... ¡No! ¿En serio acaba de hacer eso? Me ha dejado muerta. En serio. Le quería matar para que no... No tirara a la gente. No tirara a la gente. Espera. Porque me ha dejado muy loca esa imagen. Tú ven. Acércate a tu muerte. Venga Estás ahí Estás ahí escondido Pero vas a morir también Oh, el de la bombita, ven, ven Oh, oh, franco, 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 franco Ven aquí, ven aquí, ven aquí A ver si tan cerca eres tan chula Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a ver si podemos rescatar a los técnicos Oye, ¿dónde vas tú tan motivado? Espera, 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 que estoy cargando, que estoy cargando Espérate Eso es a mala leche, eh Venga, si no soy rival para mí Vosotros no A lo mejor vuestros jefes, los de la barrita amarilla ya sí Pero vosotros ahora mismo no Están ellos en nivel 22 y yo estoy en nivel 27 Que... Que es que como me está encantando este juego Me estoy viciando pero muchísimo Y hay veces que no puedo grabar Por el tema de horario, por mis padres y tal O simplemente pues no me apetece mucho grabar Pero me apetece jugar Entonces estoy jugando un mogollón de secundarias Y ya habéis visto toda esta zona Donde estoy ahora mismo Tengo toda la secundaria y encuentro los hechos Oh, tarda mucho Ay, la bomba No me había enterado Esto sí que está muerto Pero literalmente Uy, cuidado con el de la bomba, eh Ay, no, 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 no Venga, aquí no me llega, ¿no? No, bien, bien, bien Como me daba un poquillo no sabía si... Hay que cargarse... Venga tú, que te queda nada Y a este de aquí Ay, asoma el cabezón, asoma, asoma Me encanta cuando les queda nada Una rayita de vida Me encanta dejarles cuando hago eso de que... Del disparo cuando van a lanzar la granada Y se la tiran ellos mismos Me encanta dejarlos con vida con una rayita Para tirarles la granada Y que mueran por su propia granada Es un poco de mala gente Pero me gusta, me gusta Vale, vamos a subir Es que estaba mirando a ver si había alguna cosilla O algo para coger Habrá arriba, me imagino Punto de control Sí, la mochila... Aquí, aquí, el maletín Bien, bien, aquí mejor Ahí, altura, altura Venga Ya está, ¿no? ¿Queda alguien más ahí? No, llega la antena, vale Me hace un poco de daño Pero bueno, no pasa nada A ver, por aquí, ¿no? Aquí Vamos, vamos, vamos Vale Uf, mira todo lo que hay ahí Pero cúbrete Cúbrete Si pudiera tirar algo de esto Pero es que no tira alcance Mira, ese le llega No, ya no le llega porque se ha apartado ¿Veis? Tira mina O sea, es una mina Que va tirando más minas Y se va dispersando Pero bueno La verdad, sinceramente Me la voy a cambiar Porque me gustaba más Me gustaba más la que tenía antes Hacía mucho más daño La especie de bomba esa que tiraba Aquí es que no lo veo Si no ¿Te vas a...? No, tengo que bajar yo Porque no... No le veo yo mucha intención de moverse Aquí vienen más Ahora te mueven, ¿no? Ahora que estoy aquí te mueves Vale Ya veremos a ver quién está muerto Eso por insultar Uf, el de la escopeta Encima tiene esa vida El de la escopeta Y tiene granadas Qué guay ¿Dónde estás? Aquí Este que no se me acerque Ah, que no es de la escopeta Ah, vale, vale, vale No es el de la escopeta Me he liado yo Es... Vale, 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 vale Es de estos de... Vale Bueno, pero estos tampoco... Son como... Creo que lleva como una ametralladora O algo así Sí, este sería como un boss intermedio Antes era jefazo Y ahora son boss intermedio Porque salen jefazos más... Más fuertes No, 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 no Espérate, muchacha Primero coge esto A ver si quieres Sí, suelta la cuerda Yo tengo que ir para allá Veo, veo Una cosita Que empieza por... Jodido No me mola No me gusta Cuando habla el jefazo Vale, por aquí No, bomba, bomba, bomba Sube Más enemigos Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no le quito? No me fastidie ¿Por qué no? ¿Por qué no le hacía daño? Ha perdido media rayita de vida Por su culpa Estaba ahí encubierto Y le estaba disparando No le hacía daño Si tuviera esto enfrente Sí, pero... No sé Ahí ve... Es lo que dije en el capítulo anterior Hay cosas en este juego Que están dando unos fallos Como cuando en el capítulo anterior Que lo he jugado yo ahora mismo Estaba en la reproducción Echo La estaba investigando Y me ha echado Cosas que... No sé Inexplicables Fallos Fallos del juego Ah, para arriba ¿Te lo pasas bien con mis chicos? Pues paz más Dale Tú, 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 tú Vale, las minas estas son una mierda Si me dan algún momento de tregua Me cambio la habilidad Que no, es que no... Para el boss No me van a venir nada bien Vamos a ver si me da tiempo así rápido Sí, me da igual Estas Quiero... Quiero equipar esta Aquí Bien Sí, me ha dado tiempo Ahora tiene que volver a recargar Pero bueno, es como si lo hubiera gastado ¿Ves? Ya está Vale, vamos por aquí Llega la antena Ya me he comido Cuando te comes unos cuantos de eso Luego ya lleva más cuidado Por hablar Por hablar Es que eso me lo he comido Pero vamos De lleno Es que no lo había visto Qué bueno Eso por hablar No, pero es verdad, eh Que me he comido Como este Me he comido unos cuantos Entonces Intento llevar más cuidado Pero bueno Alguno me sigo comiendo Vamos a subir por aquí Que me gusta más subir Con la tirolina Sí, bien Pensaba que no iba a poder subir Tiene que estar ahí el enemigo, ¿verdad? No, pero vienen más ¿Ves? Esto hace daño Esto sí que hace daño Se ha cargado dos Y mira cómo ha dejado este Las minas son una mierda Es que no hace nada ¿Por qué me indica para allá? O sea, que hay enemigos allí No Tiene que haber No, en el tejado, ¿no? No sé Bueno, en fin Vamos Vale, muerto Ah, que están allí Vale, vale, vale Ya me he enterado ¿Sal portátil? Vale ¿Qué se ha entendido? Parece una prueba de la potencia De la señal No tengo ni idea Uno de esos ingenieros Tiene que haber dado con algo Parece que está triangulando Exagerado Pero Tiene estándares Vale, uno muerto Tú espérate Que te vas a reunir también Ah Pero no te muevas Maldito Ay, te queda nada Te queda el punto de gracia Venga Ahí No Print Ah Llega la antena Mira, si lo tienen ahí, ¿no? Si lo tienen ahí encerrado Todavía Yo pensaba que ya le había dado el punto de gracia Ahora sí Ahora sí Libera al ingeniero de la JTF Venga, pues vamos allá Baja, baja Espérate Sí, sí Ya lo sé que estás ahí Espérate un momento Que hay que coger Las cosillas Hay que reponer, hombre Por aquí hay una caja Esta, esta de aquí Y voy a soltar esto Por si hay que bajar En plan Huida rápida Y ahora vamos a liberar A nuestro amigo Ingeniero Ah, gracias a Dios Y gracias a ti también ¿Están muertos los demás? Bueno Hay uno Que ha caído ahí al vacío Que no ha corrido muy buena suerte Gracias a Dios No me ha roto al equipo ¿Y ahora qué? ¿De qué qué? Aquí Paul Rhodes Necesitamos esa antena preparada y asegurada Y te ha tocado a ti ¿Entendido? Sí, he entendido Pero esa gente son monstruos Nos matarán y John, John Respira hondo Y encuentra los huevos que has perdido Y cuando los tengas Termina tu puto trabajo Pobrecito Es normal que esté así Ya le dirá Se acercan enemigos No, por ahí mejor no entrar ¿Y aquí? ¿Habrá algo por aquí? No Protege al ingeniero, ¿ves? Mientras arregla la antena Y encima ahora tardará un huevaco En arreglar la antena A ver por dónde van a venir Vale, ¿por dónde? Por aquí Ah, espera Que hay uno fuerte Este de aquí Oh, perdona Me he cargado ahí un montón En un momento Si no te ha llevado nada Ni una bala Ahí, por ahí Venga, venga Que me estoy motivando yo mucho aquí Sin cubrirme ni nada Espera Ahí Este Que este tiene un peligro Este tiene un peligro La idea es que no se acerquen mucho Bien, bien Sí, vamos Pero date prisa, chico Que todo va bien Porque tú estás ahí A lo tuyo Advertencia Enemigos aproximándose Vale Bueno, mientras sean de nivel rojo Que te va a volver ¿En serio? Pero ven aquí Ten huevos, hombre Vale, vale Vamos para el otro lado Uh, ahí está el boss Cuidado Vamos a usar esto Ah, bueno Va Vale, vale, vale Le había cogido las granadas Sin querer Venga, otra, otra Otra más Ah, no, no No le da No le ha dado, che Le he tirado mal Ahí, ahí No, no te vayas No, explota ya Ah, que son los dos Ah, vale Este es el que me cuesta Uff Vale, este es el que me cuesta siempre Uff He muerto, ¿verdad? No No he muerto Pero vamos Casi, ¿eh? Ahí, ahí No sé si se ha muerto El otro El chetao Este no es el chetao Era el otro Era el otro, ¿eh? El boss No, no No está ahí Es que me ha salido La línea de protege Y pensaba que era El otro que estaba ahí Me motivó mucho Me motivó mucho Interactúa con la antena Sí, pero espérate Espérate Que me toques aquí por patas O algo Esto es mío Esto se viene Esto se viene a mi mochila Vale, vamos a interactuar ahora con la antena Ahora que ya hemos reabastecido Hemos recogido todo Ah, con esta de aquí Con este lado Relé del tejado Misión Ahora puedes adquirir mejoras Vale Sin que nadie se entere Vamos a bajar Nada, ha sido facililla, ¿eh? Tampoco ha sido para tanto Lo que pasa es que tenías que estar moviéndote de un lado para otro Para ir cargándotelos Y no me envían la prueba La tengo que recoger yo Que normalmente como te... Buah, todo lo que tengo Voy a moverme un poco Porque siempre... No, no tengo ganas de pelear más Siempre que te mandan la prueba Que te dicen de ver la prueba Te... Necesitas, no Te habla, te dice algo Bueno, pues nada Vamos a ver la prueba directamente entonces Si no dicen nada Ay, mira Ya tenemos todas las pruebas De los datos de vigilancia Creo que tenemos que modificar los términos de nuestro acuerdo ¿Por qué, coronel? La gente Hasta ahora ha funcionado perfectamente Usted consigue el apoyo de mi gente y su equipo Con información con la que no se debía soñar hace seis semanas Escucha esto Vale O sea, es que estaba esperando a que hablaran Hablaban justo cuando me pongo Creo que tenemos que modificar los términos de nuestro acuerdo ¿Por qué, coronel? Hasta ahora ha funcionado perfectamente Usted consigue el apoyo de mi gente y su equipo Con información con la que no se atrevía a soñar hace seis semanas Yo consigo una base de operaciones Un lugar en lo que será el bando vencedor Y uso ocasional de sus hombres de ser necesario Y ya de paso Algún misil tierra-aire ¿O ha olvidado lo del helicóptero de Brooklyn? Mi gente hizo el trabajo sucio de esa operación, Bliss Y eliminar al comandante veterano de The Division Era tan importante para usted como para mí Lo último que necesitamos es un veterano de The Division Vale, pues ya podemos continuar Me he cubierto aquí porque he visto cuando Iba a mirar que Estaban saliendo enemigos Pero ya les he perdido la pista No sé si se han movido Campamento del túnel de Kunz Escucha gente, tienes tres objetivos Y ninguno es de los fáciles Uno, cortar sus comunicaciones Dos, eliminar su centro táctico Y tres, hacerte con el control del arsenal de la base Porque necesito esas armas para mi gente A ello ¿Y esto se puede destruir o no? Vale, acércate al puesto Vale, vale Advertencia Torreta sentinela detectada He visto esas cosas en acción Son horribles Venga, venga, asuma O sea, que lo que tengo que hacer es intentar que no me vea O sea Pasar Cuando no esté en su campo De visión Vamos, venga Asuma Nada Te queda nada Un suspiro Te quedaba Vale, entonces Vamos a intentar Vale, ya sé cómo pasar No me ha dado tiempo, eh Ah, y un dron estrellado Justo ahí Lo que pasa es que no puedo subir ahora Porque tendría que ver el modo de subir ahí arriba Y como veis esto Se tiene que soltar desde arriba Y ahora mismo La torreta Espérate Vamos a apagarla Sí, mejor Así ya no molesta a nadie más Asegura la zona Estaba mirando yo ahí Ah, que tengo que volver para Ah, ir por aquí Vale Venga, venga ¿Hay alguien por aquí? Ah, mira ahí Ah, que motivado Tú, ¿no? Recarga rápido Recarga rápido Vale Allí tenemos A ver Bien Bien Lo sabía Venga Vale Vale Vamos a gastar Solo un bot... Ay, me cago en la leche No tengo botiquines Tenía que haber ido Se va a tirar ahora aquí todo el rato ¿En serio? Vale, vamos ahora No, pero esto no ha sido esto, ¿no? Sí, ha sido la torreta Tenía que haber pasado por... Por una zona segura Por un piso franco A ver si hay alguna mochilita por aquí Me vendría de lujo De lujo, de lujo, de lujo Mira No, pero mochilitas de botiquines Tenía... Es que tenía... Dios, qué fallo mío, ¿eh? Serio Tenía que haber pasado Por un piso franco Para recoger Botiquines Y todo eso Otra vez Reabastecerme Porque Cuando te sale aquí para reabastecer Solo te da munición Reabastece munición No reabastece botiquines Y tal Si aquí me sale que hay una Aquí detrás Bueno Yo lo que quiero es un botiquín Vamos a desactivar los sistemas de comunicaciones Por aquí No, por aquí no Espérate Tengo que subir ¿No es por aquí? Ah, sí Vale, vale ¿No? Sí Me está troleando Un poquillo, ¿eh? Me estaba troleando la puerta Es que me acercaba No me salía nada Y pensaba que había que buscar el modo de subir Sin entrar por la puerta El repetidor tiene que estar en el tejado Probablemente haya técnicos cerca para su mantenimiento Se refiere a un periodo de combate Están alerta Bien entrenados y con un equipo al nivel del nuestro El LMB no hace recortes en preparación Vale No venían No venían Y yo pensaba que no iban a venir ¡Ey! ¡Para ti! Que sé que te gusta ¡Oh, me cago en la leche! ¿Desde dónde me está disparando? Rifle de francotirador No sé desde dónde Dios Lo que he dicho Va a ser muy complicado Por el tema de los botiquines Va a aumentar la dificultad de la misión Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver El GPS dice que estás muy cerca del centro de comunicaciones Que no te detecten antes de lo previsto No me la voy a jugar ahora Ahora me espera que se acerquen El repetidor tiene que estar en el tejado Probablemente haya técnicos cerca para su mantenimiento Se refiere a ingenieros de combate Están alerta Bien entrenados y con un equipo al nivel del nuestro El LMB no hace recortes en preparación Y vamos a poner De estas A equipar Venga Hay que ir así poquito a poco Es que yo creo que por arriba Ahí también Porque me había He muerto del disparo de un franco O sea aquí ¿Me sale por ahí? Es que no veo nada A ver En teoría No hay nadie aquí Me lo estoy jugando mucho Pero es que Es que me da Me da mucha raya Va fatal esto de los enemigos Siempre te indica alguno Y no ves No pues nada Venga vamos a hacer esto Porque no A ver El objetivo también está mal Me indica aquí Ahora ir para acá ¿Y dónde? Vale Tengo que subir Es que Sí Claro Yo creo que están arriba Y antes me han matado por eso Me han matado un franco Desde aquí arriba Sí Sí Mira Estoy viendo ahí Vale Venga 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 Bien Bien Vamos a poner otra de las granadas ¿Quién hay allí? No sé si es franco Sí Es franco Ya no Ya no es franco Ahora es persona muerta No, no Primero Primero reabastece Anda Mira He renacido con dos botiquines Bien Mejor Bien No me hace mucha gracia Vamos a encontrar el servidor del sistema Por aquí Cuidadín Cuidadín Que más vale Mirar un poquillo ¿Cómo está el percal por ahí? No, es que no se ve nada Pero seguro que bajo Y empiezan a salir No, por aquí Torretas Vamos a acercarnos hasta esta Antes de disparar Esto está más tranquilo Últimamente Adiós Ay, que no han muerto Sí, ya mueren Si les queda nada Claro, puedo disparar Mira, el otro ya ha muerto Desangrado Si no estuviera la torreta Me acercaría Porque cuando queda uno Y encima de vida roja ¿Por qué me marca por ahí? Normalmente me acerco Pero con la torreta ahí Dando por saco Venga, bien, bien, bien ¿Y si te dispara al pie? Sí que quiero hacer esto Sí Y más viendo las dificultades Que me estáis poniendo Con las torretas y todo Venga, venga, venga No, tío Y con la torreta ahí Que no me la puedo jugar Venga, venga Ya me tiene la torreta fichada Vale, vamos a... Ponte ahí Bien, bien, bien Está aquí Corre, corre Date prisa, apagalo rápido Adiós, torreta Tendríamos que poner De esas en la base De operaciones nuestra Estaría bastante bien Vamos por aquí Seguimos buscando El servidor del sistema Por aquí Espérate, espérate Ah, sí, sí, sí Vale, creía que no se podía pasar Aquí Ah, y a ver si me dan Alguna granada De las que no tenga No, pues nada Es que está la puerta Ahí Como medio entornada Ah, mira Vamos a abrir la puerta cerrada A ver qué nos dan Estas puertas cerradas Que están en las misiones Hay que abrirlas siempre Porque si no Luego te toca Te toca repetir la misión Solo para abrir la puerta Uy, perrete Pobrecito Sal, sé libre Mira, solo por eso ha merecido la pena Me da igual Lo que me hayan dado De recompensa Que es para vender Solo por el perrete Pobrecito Ahí encerrado Mala gente Aquí ¿Dónde? Es que no veo a nadie No veo a nadie Pero por ahí veo Lo de la torreta Es 24 Ah, este Venga Venga, este 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 Vamos No, no, no Vale, muerta Vale Vamos por aquí Eh, vale Se me había quedado pillado No bajaba Vamos, vamos Vale Vamos a ir No Ponte aquí Vamos Ahí A esta columna Venga 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 Cuidado con ese Vale, vale, vale Este ¿Tú cómo aprovechas, eh? Vale Vamos a cargar Ya está, ¿no? Pone que queda uno Vale ¿Dónde se apaga esta? Porque tengo ahí justo ¿Me va a empezar a disparar? Sí Sí, sí ¿Qué quieres hacer esto? Hija de puta La torreta Qué maldita Yo pensaba que no me iba a pillar Ahí, che Se está muerto Estás muerto 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 ¿Ves? Muerto Queda otro azul Por aquí Aquí ¿Desde ahí también llega? O es lo que quita esto de vida Madre mía Vale No sé si aquí no creo que llegue Iniciando borrada de datos Sobre escribiendo datos Es hora de comprobar Si el Lastman Battalion Aguanta la presión Datos sobre escritos CPU sobrecalentada Deshabilitan un proceso de enfriamiento Secuencia completa Datos del servidor reemplazados CPU destruida ¿Y ahora qué? Neutraliza la unidad de Ay, que vigila Vale La reserva de munición Esta es la situación Estás justo encima De ese arsenal Cuando eches la puerta abajo Aguanta hasta que pueda Introducir refuerzos Cúbrete las espaldas Porque las cosas Se van a poner feas Todo esto hay que subir ¿No? Vale Ay, son nivel 24 Yo pensaba que eran más nivel Yo pensaba que eran todos amarillos Ay, la Franco Que te he visto Te he visto, muchacha Despejad la ZO Solo veo una enemiga Me libraré del objetivo Ok Que ahora verás Como me dispara ella Venga A ver si llego Sí, ahí tienes Madre mía Inicia el ataque De la JTF Vale, vale, vale Vamos allá Advertencia Se acercan enemigos Eh, eh Aquí Abastece ¿Vienen por aquí? Ah, por ahí ¿Han venido todos por ahí? Me he puesto aquí Porque prefiero una posición alta Como he dicho ya muchas veces Aquí te tengo Bien Parece que por aquí Van a salir todas las Francos Espero que no salga el boss Por ahí Que tengo que estar vigilando Ahora ¿Otra? Venga Hasta luego Uf, uf, uf Hay que cargarse A estos de De las bombas ¿Eh? Oh Corre, corre, corre ¿En serio? Ven aquí Entendido Tus refuerzos Acaban de pasar De la mitad Del túnel No, no Sé en qué bando estoy No quiero estar con vosotros No les dejo Ni casi reaparecer Ay Venga Advertencia Se acercan más enemigos Cuidado Vale Aguanta Los refuerzos Ya están casi en tu posición Estaba bajando Pensaba que solo se podía subir O bajar por aquí Ay No te puedes Vale, vale, vale Que no te puedes poner ahí Vamos a ponérsela Ahí Madre mía Me han puesto una torreta Tenía que habersela tirado No, no Vamos a coger A esta Va Ahí Vale, viene para acá Venga, venga Asoma Vale, vale, vale Toma esto Recarga rápido Vale, bien Pero a ti no te lanzaba antes Venga, otra granada No sé No sé qué tipo de granada es Pero bueno Vale, cegadora Bien, bien, bien Bien, bien, bien Como he aprovechado Esa granada cegadora No, no, no Madre mía Venga, venga Vamos a tirar otra Bien Ese ya está hecho A ver A ver ¿Quién queda por ahí? Buah Han montado la torreta Hay que cargárselo bien Eh Nos van saliendo bien las cosas Lo que pasa es que allí Con toda la claridad que hay No veo Ahí, ahí Tú sí Tú sí Tú sí Tú sí Tú sí Ya estás Bien El de las granaditas Que se la va a comer Él Bien Pero a ver Que aún falta el boss ¿Eh? Ah, ya está Ha sido Ha sido muy, muy, muy sencilla Y pensaba que aún faltaba el boss No queda nada azul ¿Ya? Solo eso Joder, cada vez me da menos cosas En las misiones Che Bueno, pues nada Vamos a hablar con Roy Benitez Voy a hablar un poquito Vale, vamos a ver Vamos a ver el vídeo Soldados de Last Man Battalion Os habla vuestro comandante El teniente coronel Charles, please Entre nosotros había Quien se indignó Cuando se tomó la decisión De dejarnos atrás De dejarnos morir Como algunos dijeron Pero miré a la ciudad Y vi una oportunidad Vi en ella lo que fue Y lo que podría volver a ser Si alguien tenía el valor De luchar por ella Si hubiera hombres dispuestos A salir a las calles Y recuperarlas de los degenerados Y la escoria que las controla Dispuestos a hacer Lo que los cobarces del gobierno Y sus soldaditos de juguete No hacen Dispuestos a acabar Con los mentirosos Y los asesinos Que perturban la paz No miraremos atrás No negociaremos Haremos lo que haga falta Para asegurar un mañana mejor A los que están de nuestro lado Y a los que no lo están Que Dios sea viade de sus almas Please, corto Dime que lo has grabado Porque juro por Dios Que no lo repetiré Si, si, está grabado Vaya telita Vaya tela Con toda esta gente Bueno, pues nos hemos limpiado ya Ah, bueno Quedan dos misiones aquí Que Me imagino que en estas zonas Me saldrán las misiones principales Porque si no No creo que queden solo dos Y bueno Vamos a ir aquí A la base de operaciones Para hablar con Roy Benítez Pues aquí tenemos a Roy Benítez Vamos a ver Que nos dice Mira quién está aquí Anda Si es la gran estrella Si quieres que te sea sincero No pensé que nadie pudiera hacerlo Pero liberaste a los servicios de emergencia Y los devolviste a donde más falta hacían No somos tan inútiles Los he visto peores Fijaos Todos los grupos criminales A los que nos enfrentábamos Están a la fuga No todos se han ido Pero hay menos Y se nota La gente se siente segura Ya ha vuelto a salir a la calle otra vez La JTF ha ayudado al CERA A levantar sus tiendas Filas y filas Fuera de los bloques Para conseguir comida O asistencia médica Por fin hemos conseguido Algo de actividad Dios hace poco me crucé Al de la charcutería de Queens Dice que quiere volver A abrirla En un futuro Si cierro los ojos Puedo ver El viejo Nueva York ¿Qué te parece? Me parece bien Suficientes palmaditas En la espalda por hoy El LMB Todavía da problemas Tengo trabajo que hacer Y tú también Agente A trabajar Mola Me... Eres la hostia colega Gracias Me gusta Me gusta que poco a poco Vaya cogiendo todo ritmo Como veis Te voy a sacar el perrete Cada vez que Desbloqueo alguna mejora Veis gente por aquí Cuando venga a esta zona Ahora no Pero hay veces que hay Tíos moviendo cajas de estas Como aquí es para comprar Es un vendedor Y no sé Es todo mucho movimiento Y me gusta Me gusta que haya movimiento Por aquí Que esto lo desbloqueé No sé si os lo enseñé Que os da pie Se ve que ya he venido He venido unas cuantas veces hoy Y se ve que ya no me dan más Se supone que te dan cada hora Luego voy a enseñaros Muy muy rápido Porque sé que me estoy pasando Un mogollón del tiempo Por haber hecho dos misiones Pero bueno Haré algunos recortes también Vale vale Venga Luego vas aquí A la ala médica Y te ves a la gente Que está siendo atendida Aquí la unidad de descontaminación No sé Esto Ay la unidad de pediatría Todavía no había visto niños Aquí Me gusta Me gusta Se nota Porque aunque mejores Aunque mejores Algunas zonas No se llena enseguida de gente Que eso también sería un poco falso Que no hubiera gente Y de repente haya gente Es como que Lo hace más real Porque ya os digo He venido varios días Y no había niños Y a lo mejor vienen mañana Y no están estos niños No hay nadie O hay un niño solo Hay una niña solo En ese aspecto Me gusta bastante Y bueno Pues nada Ya no me enrollo más Vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Estas dos misiones principales Cada vez nos vamos acercando más Y nos vamos acercando Más al fin De la historia Pero bueno Quería ver Ya Queda nada Creo que quedan tres misiones solo Porque nos quedan tres Tres cosillas que recoger Pues nada Cada vez estamos más cerca De la verdad De descubrir Temas del virus Lo que ya descubrimos De lo de Angers Que era el creador del virus Y cosillas así Y nada Pues ya lo iremos viendo En las siguientes misiones Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el próximo Besito Y hasta la próxima No No dispares Quiero unirme a vosotros Lo juro Sé cosas Llévale ante el capitán A ver qué sabe Entendido ¿Qué cosas? Levantate No se arrepentó ¡Eh! ¡Eh! Dame eso